Música Hola a todos amigos de Youtube ¿Cómo han estado? Espero que bien En este video quiero hacer Una crítica a una Gachatuber feminista Entre comillas, y lo digo entre comillas Porque en realidad es una maldita Femenazi, su nombre Es Carmencita EJT Actualmente Tiene unos mil Seguidores y tanto Lo cual es un poco más grande que yo Pero eso no quita el hecho de que Sea un canal bastante malo Ya que La mayoría de sus videos Bueno, todos sus videos están Completamente llenos de dislikes Aunque también haya likes Pues también hay dislikes, pero son Demasiados los dislikes En este pues video Voy a sacar todo mi coraje y furia Contra esta supuesta feminista Y antes de comenzar Quiero aclarar unas cosas Este canal no es un canal de críticas Simplemente lo hago este video Para dar mi opinión Y quizás también criticar A este canal Que si se lo merece Por ser bastante tóxica Aunque Nada más quiero aclarar eso Ah, y una cosa Para los sims O Fanboys O fans de ella Que la defienden Con argumentos estúpidos Pues vengo a decirles Que vayan a No voy a leer sus comentarios De Niños de 5 años Porque no tienen criterio Propio Y que nada más Hatean por Hatear Así que Empecemos ¿Quién es esta youtuber? Esta youtuber Se dedica básicamente A ser Una supuesta Feminista Y lo digo Supuestamente Porque en realidad Lo único que hace Es mandar hate A todos los canales Que son Hombres Obviamente Como A Patoasado Lordpreck No sé si Lordpreck Quién sabe Pero Pero sí Es un canal Que hatea A canales De De hombres Y todo esto Llamando machistas Incluyendo Lo más estúpido Criticar a la navidad Sí Lo sé Es bastante estúpido Pero ¿Qué te puedes esperar De un canal Supuestamente Feminista? Pues Al final ¿Cómo decirlo? Es un canal Muy tóxico Muy Hateado Y todo esto Y lo peor de todo Es que en su descripción Dice que prefiere ser Odiada Y juzgada No sé Pero Aquí les dejo Una captura De su descripción Diciendo que Prefiere eso Que ser Alabada Y Todo eso Pero Bien Para empezar Su contenido Es pésimo Lo admito Es muy pésimo He mirado Varios de sus Videos Pero Como que son Un argumento Sin sentido Y Y pues ¿Cómo decirlo? No es que yo tenga algo en contra de los gachatubers No Yo no tengo nada en contra Solo A los gachatubers Tóxicos Que solo Hatean por hatear Pero volviendo Pero volviendo al tema Esta gachatuber Pues Hice un video De pato asado Y Se los pondré Pero Les advierto Que les va a dar Mucho Pero mucho Cringe Así que Tengan cuidado Pato asado Pato asado Es un mal crítico Y sus fans También Pato asado Es un youtuber Que critica Con malos argumentos Y se cree mucho Por tener muchos subs Pero esas son ratas Jajajaj También Pato asado Defiende al machista De Yolo Y nadie lo critica También hace clickbait En unos videos Y es muy aburrido Con sus críticas Ay dios Por donde empezar La verdad Esta es la cosa Más estúpida Que he oído Y Lo peor de todo Es que Dice que Que Se duerme Con sus videos O no se que Pero Un consejo Le voy a decir Si Pato asado Le parece Y Hace aburrido Pues no mire Sus videos Que mas Bien Continuemos Con ese video Porque todas Sus críticas Parecen iguales También tiene fans Tóxicos Y bueno Ahora criticaré A fans de Pato asado Este es un grupo De niños rata Fans de Pato asado Que se la pasan Todo el día En el internet Llorando Porque le hicieron Critica a Pato asado Cuando Pato asado Merece todas Las críticas Del mundo Y estos niños Fnas de Pato asado No nos dejan Hacer críticas En paz E insultan A los gachatubers Como si fuera Algo de malo Ser gachatuber Además Estos niños De seguro No tienen Novia Jajaja Bueno Estos dos canales Les doy Cero de diez Por ser una basura Y por favor Denuncien a estos dos canales Para que dejen de molestar Porque son un estorbo Lo que acaba de decir Es una de las cosas Es una de las cosas Más idiotas Y locas Que he escuchado En mi vida En ningún momento De su muy incoherente Y absurda Pero orata Estuvo siquiera cerca De algo Que pudiera considerarse Una idea racional Todos en este recinto Son ahora más torpes Al haberlo escuchado No le concedo Ningún punto Y que Dios Tenga misericordia De su alma ¿En serio Carmencita? ¿En serio Dices eso? Pues ¿Qué ¿Qué carajos Te fumaste? La verdad Yo quiero fumar De lo que tú fumas Para Empezar Gachalive O gachatuber Como quieran decirle Es una de las comunidades Más hateadas Y mal vistas Ya que piensan Que los gachatubers Son tóxicos Una cosa Quiero aclarar Y es que No todos los gachatubers Son así O sea Hay gachatubers Que también tienen Un contenido decente Es lo que Debo de aclarar No todos los gachatubers Son así Pero esta Esta gachatuber Hace quedar mal A la comunidad Gachalive Y No solo Eso Sino que también Hace ver mal Al feminismo O sea ¿Qué cosa Más rara Acabo de decir? Y Créanme Hay un video Criticando a la navidad Y si no me creen Aquí Se los dejo Pero les advierto Que también les puede dar Cringe Hola a todos En este video Voy a criticar a la navidad Primero que es el Perdía de todos Porque los miembros Más machistas Se reúnen para hablar No saben el cringe Que siento Y también da miedo Porque tienes miedo Que uno de esos hombres Te haga porque dan asco Y ni me prestan atención Cuando hablo Me ignoran esos idiotas Y lo peor es que las mujeres Tienen que hacer la cena Asco que da ese momento La navidad es micromachista Porque fomenta bien El machismo hacia los niños Y no puedo creer Que alguien no haga nada Con eso Ya que ven cocinar A las mujeres Pues bueno Esta navidad Me esconderé de mi familia En el baño Para que no me encuentren Adiós a todos Y espero que no sufran La navidad Saben que Esto cada vez Me da Mucha más rabia No sé cómo decirlo Pero Voy a tratar de ser Lo más positivo posible Para empezar La navidad No todo es malo También hay cosas bonitas Pasarla bien Con tu familia Y todo eso No solo las mujeres Cocinan También hay hombres Que hacen la comida Es algo que no tomas En cuenta Pero A ti Carmencita Lo tomas como algo Muy machista Y en serio Si no te hacen caso Es porque De seguro Deberías estar Bien Pen Ya perdón amigos Perdón Perdón Volvamos al tema Pues sí Si No te hacen caso Es porque Eres bastante tóxica Por eso No te toman en cuenta Bien amigos Esto pues la verdad Cada vez me está poniendo Nervioso Y a la vez Me está irritando Pero Hay otro video Más absurdo Que los dos anteriores Es que dice que Las femenazis No existen Y si no me creen Aquí lo van a ver Hola a todos amigos En el video Que estoy haciendo Voy a decir Porque las femenazis No existen Uno es que Una femenazio Feminista Van a luchar Por el derecho De la mujer Y las femenazis Captadas en cámara Son falsas Y son para ganar Visitas y hechas Para que la gente Odie el feminismo Y el feminismo Actual no es malo Solo Que las feministas Se cansaron de luchar Por los hombres Que ahora no hacen Nada y las mujeres Si también hacen Lo posible Para acabar Con el machismo Pero los hombres A cargo no hacen Nada Ya Creen las mentiras De machistas Que son unos idiotas Y los que creen Que las femenazis Existen Son personas Que no saben De feminismo Y están desinformados Y no tienen cerebro Para pensar Además cuando veo En un diccionario No aparece el significado De feminazi Y sus insultos No me afectan Y si tengo papa Y no soy una feminazi Bueno me despido De todos Nos vemos en otro video Esto si ya es un tremendo XT Porque en serio ¿Por qué dice esto? ¿Acaso Se cayó de pequeña? ¿O se cayó de bebé? Bueno es lo mismo Pero da igual ¿Acaso se cayó de pequeña? Es lo que me pregunto ¿Qué cosa más estúpida Estoy escuchando? Para empezar Hay dos tipos de feministas Las feministas Que buscan igualdad Tanto para hombres Y mujeres Y las feminazis Son las que Se creen superiores A los hombres Un claro ejemplo No sé si han visto El canal Negas Donde Él tenía una serie Llamada Popa Pues La protagonista Principal Que es Popa Es un claro ejemplo De las feminazis Actuales Que se creen Superiores A los hombres O sea Para empezar Las feminazis Si existen Ya que como dije Se creen superiores A los hombres Y que Sin importar Que alguien Les haga algo Ya sea Bueno Los hombres Que les hagan algo No se quejan O sea Yo entiendo Que a lo mejor Tenga Resentimiento A un hombre Que le haya hecho algo Y no No estoy haciendo Más pequeño El problema Lo que pasa Es que si Es cierto Que hay hombres Malos Pero No todos Los hombres Son así Recuerden Que también Hay muchos Hombres Que es Sucia Doméstica Por lo cual No todos Los hombres Son así Así que Pues La Dice Perdón amigos La desinformada Es Carmencita Ella no sabe Nada de Femenismo Bueno Yo tampoco Se pero Ella pues Es super Tóxica La verdad Esto La verdad Me irrita Más Porque Dice cosas Que no tienen Sentido Aunque A pesar de Que sea Muy hateada También Hay canales Que la defienden A escapa Y espada Supuestamente Y lo digo Porque Básicamente Dicen Los mismos Argumentos Que ella Que Nosotros Somos Machistas Y todo eso Y La verdad Esto ya me hace Perder aún más La fe La humanidad Y Solo quiero decir Una cosa No voy a poner Los videos Porque aparte Me dan Cringe También Me dan Rabia Y No quiero Aparte Darles Promoción Así que Mejor Les hablo Nada más De Carmencita Ah Pero después De Mucho Tiempo Pide Unas Disculpas Supuestamente Y Lo digo Porque Sus Disculpas Son Falsas Y Si no Me creen Aquí Les dejo Un video De ello Hola Hola soy Carmencita Y Les pido Perdón Por Todo Lo que He 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 Disculpó Por Disculpó Por decir que los hombres Son Machistas Cuando no lo son Es cierto Que existen Pero no debí criticar a los hombres Ni tampoco a Argentina Chile y México Porque esos países son bonitos algún día Quiero visitarlos Además comprendí que la navidad Es pasar tiempo en familia Y si no me prestan atención No importa Porque ahora ya no soy como antes Por favor Perdónenme No debí decir que la feminista No existen Pero no podemos hacer nada Pero no importa Ya que todos Tenemos nuestros derechos Y ahora he cambiado Ya no soy como antes Bueno y pues eso es todo Adiós Muchos dirían Ulises ¿Pero qué tiene de malo De que ella se disculpe? Pues amigos Lo que hizo después Es Repugnante Ya después de hacer Estas disculpas falsas Se abrió Un nuevo canal Y no solo eso Sino que sus videos Son recientes Y aquí tengo La fecha De los videos Bueno La captura de eso No sé si me explico Pero bien Lo único que voy a decir Es que Si Sigue haciendo Este tipo de videos Lo único que va A ganar Va a ser Mucho odio De la gente Así que Un consejo Que le puedo dar A ella Es que deje de ser Tóxica Que no sea Una femenazi Y si Quiere cambiar Que lo haga Pero Realmente Quiera cambiar Pues que lo haga Pero No criticando A nadie Ni a nada Bien amigos Este video Lo quería hacer Con un poco De humor Pero resulta Que lo terminé Haciendo un poco Serio Pero aún así Espero que les haya gustado Que les haya encantado Si es así No olviden Dejar un buen like Y una suscripción Recuerden amigos Puede que les deje El link De su canal Para que la denuncien Y así A lo mejor Puede que se le vaya Un poco el ego Pero bueno Nos vemos amigos Cuídense mucho Los quiero mucho Bye